¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a veces quiero grabar también para subir videos Y esto del Screencast es muy pero muy terco No, a veces no quiere grabar A veces sí, a veces me graba El video no se guarda y solo me quita memoria Y también, pues... Otra, yo no me voy a ir de YouTube solo porque me dan dislike Eso no, eso no, para nada Nada que ver, eso yo no soy Daniel Bueno, yo no soy él porque Ese se quería ir porque me daban dislike Yo no, yo soy diferente Y es porque yo ya no quiero estar Pues sí, ya... Cuando entra prepa no tendré tiempo de nada Porque la preparatoria que voy a entrar es una jodida cárcel Es en serio, no les bromeo Y pues... No sé... Voy a subir unos... Tres o cuatro videos últimos Y... Y ya, solo para despedirme de ustedes No sé, sé que va a ser un poco triste Despedirme de ustedes Y los otros canales secundarios que tengo Pues no sé, lo voy a dejar ahí No, no, no Como se dice, no los voy a usar para subir videos No, para nada Y pues... Como se dice... Ay, me estoy trabando demasiado Con... Como se dice acá de rato Pues... No sé Un video más con mis amigos Cuando grabe Si es que esta cosa del screencast se me graba Oh Dios Esa es la casa que construí Y que... Bueno, estaba jugando con mis amigos Y ahora resulta Me fui de muy allá Para que dejara la casa así Pues... Pues ya me voy Adiós Nos vemos